Es un abuelo que no quería estar solo. No quería estar solo y encontró quien lo acompañara. De una manera muy particular. Claro, porque simuló que se sentía mal para estar en un hospital y que las enfermeras y las doctoras y los doctores lo rodeen y le cantan el feliz cumpleaños. La soledad, él escapó de esta manera. Comenzamos nuestra rutina de controles y de informarnos acerca de los pacientes que están internados. Y algo nos habían comentado las chicas del pase de sala, que él estaba, pero que estaba muy bien, que había entrado por una cefalea, dolores generalizados, pero que justo también coincidía que era su cumpleaños. Que eso generalmente siempre lo mencionamos en el pase de sala porque no es el primer paciente que por ahí lo saludamos en el día de su cumpleaños. Nos menciona que no tiene hijos, que está solo, que su compañera de la vida había fallecido hace cuatro años atrás. Nosotros seguimos trabajando y en ese momento Gise dice, Gisele, festejamos el cumpleaños. Y le digo, dale, dale, dice Roy. Y bueno, inflamos unos globos con los guantes que utilizamos de látex. Salió así de comprarle también un alfajorcito y ponerle una velita. Averiguamos primero si alguien tenía una vela para poder utilizarla. Se hizo así. Él ya ha venido otras veces acá por distintas cosas, pero bueno, ayer fue puntual por eso, porque era su cumpleaños. Y nada, el mensaje fue ese. Porque en situaciones como está él hay un montón de gente y peores también. Pero bueno, por eso fue que decidimos compartirlo. Jamás pensábamos que iba a pasar esto. Hoy me desperté, había estado más de 500 veces compartido, comentarios de todos lados. Y Oscar no pasó su cumpleaños solo. Miguel, ¿hay un temor? ¿Hay una enfermedad que se llama soledad? Hay una situación de soledad en mucha gente que a lo largo de los años va perdiendo sus vínculos, va perdiendo por fallecimiento, porque se van, porque cambia el estatus de un hijo que pasa de ser un hijo ahí que está conviviendo a alguien que se fue, que se casó, que ya no está más, que se va a vivir a otra provincia, a otro país. Entonces, con los años, muchas veces pasa esto. Nosotros somos una tribu que deja a veces solos a las personas de edad. Esto no significa verlos con lástima. Siempre viste, Guillermo, que hay que tratar con delicadeza esto, pero con firmeza. Los viejos no merecen lástima, merecen acompañamiento y que se los honre. Claro. Qué punto importante, Miguel. Porque, claro, uno siente... Y la verdad es que no es el tema de la pena, es hagamos algo. Hagamos algo. Honremos a la edad como un valor, no como un disvalor. Y forjemos vínculos. Hay unos protagonistas de esta historia que son muy importantes, que son las enfermeras, que son los agentes de salud, que entendieron lo que es la salud mucho más allá del tecnicismo, mucho más allá del hecho biológico de la dolencia. Y supieron generar una acción de salud, que festejaron cumpleaños. En ese cumpleaños se festejaron muchos cumpleaños de gente que está sola y que está bueno que se puedan ir aglutinando entre sí. Hay lugares como los talleres del Pirovano, hay lugares en las asociaciones de jubilados, en los clubes, en donde se puede ir juntando las personas que van perdiendo referencias, pero pueden encontrar nuevos referentes. Ahora que se ha prolongado la expectativa de vida, ellos están muy activos, realmente están muy activos. Quieren jugar, quieren divertirse, quieren pasarla bien, quieren estar acompañados. Desde luego. Y estuvo piola este señor, porque hizo lo que hacen los chiquitos muchas veces, que dicen me doy la acá, me siento mal, cuando quieren mimos, cuando quieren acercarse. Bueno, también es esto de decir lo que uno quiere y buscar ese afecto que uno anhela. Porque no es que les falte cariño, tienen demasiado cariño, pero no saben hacia quién volcarlo. Eso es lo que le pasa a la gente de edad. Claro. Por ahí hay personas que eligen la soledad, les gusta la soledad, pero a Oscar se ve que no, él quería festejar su cumpleaños. No, se da algo. Supo mandar su mensaje y supo ser escuchado. Y esto también es un mensaje para quienes trabajan con la gente, que no solamente veamos a estas personas como cosas, como estadísticas, sino que también poner el corazón desde el lugar del médico, de la enfermera y demás, es parte de la acción de salud. Expertos del Hospital Italiano hicieron un trabajo, van a difundir los resultados sobre esta cuestión de la soledad, que a veces se enferma más que un virus o una bacteria. Desde luego, nuestra cultura es individocrática. Enaltecemos al individuo, pero después pagamos las consecuencias. El individuo no es, es una persona que tiene vínculos. La importancia de los vínculos, ahora la calle, que antes era de todos, es de nadie. Antes había silla en la vereda, o en los pueblos todavía hay silla en la vereda, interacción entre las personas, conocerse, no pasar, salir del anonimato. El anonimato, eso es a lo que vos referís, Guillermo, la sensación de soledad es que no hay nadie que me nombre, nadie que me sostenga con su mirada. Entonces es como un no existir, es un exilio. Porque en muchos casos somos la definición del otro, más allá que no tiene que depender todo de esa mirada externa. Esa mirada externa también nos define. Es vínculo. Entonces está bueno ir a visitar a los abuelos, ir a honrar a la edad y no solo tenerle miedo. Y bancar, si a veces nos cuentan las mismas historias. Es lindo que nos cuenten la misma historia mil veces. Porque no es tanto la información, sino la vivencia. Ponen cara de novedad, viste, cuando te lo cuentan. Sí, claro, claro. Entonces, no pasa nada que nos cuenten los abuelos, ya entrados en años mil veces a la historia, porque es mil veces revivir algo que nos une. Mirá, atrás tuyos están pasando imágenes donde se vean, están haciendo ejercicio, están perfectamente bien físicamente, ahí están haciendo algunos movimientos, y están intactos de la cabeza. Desde luego, porque la enfermedad no es solamente que te duelen las cosas, es el perder las ganas. Entonces, cuando tenés ganas, tenés salud, aunque puedas sufrir algunas dolencias. Y desde ahí, este señor es un ejemplo, y las enfermeras también son un ejemplo, de lo que es la salud de una comunidad. Miguel Espeyente.